¡Hola a todos! Bienvenidos a la clase inglesa de la clase inglesa. Escuchen 2A, We're Canadian. Somos canadienses. En esta sesión vamos a continuar con el verbo to be, pero vamos a trabajar con los pronombres de primera, segunda y tercera persona del plural. We, you, they. En esta sesión nos vamos a centrar en el vocabulario y la pronunciación. Vamos a aprender dos nuevos símbolos. En este punto vamos a trabajar las nacionalidades. Recordemos la sesión anterior donde hablamos de los países. Ahora vamos a trabajar las nacionalidades de esos países. Letter A, Where are they from? ¿De dónde son ellos? Vamos a introducirnos a las nacionalidades con estos ejercicios. ¿De dónde son ellos? Completa las oraciones con un país. Tenemos la imagen número uno. I'm Japanese. Soy japonesa. She's from... Ella es de... Si ella es japonesa, ella es de... Japón. Vamos a completar teniendo en cuenta la mayúscula en la primera letra. Ella es de Japón y la nacionalidad para Japón, japonés o japonesa. Luego tenemos Canadá. Él es un canadiense. Y finalmente tenemos a México. Ella es una mexicana. Letter B, Vocabulary Bank, Countries and Nationalities. Vamos a ir a la página 117. Aprender sobre las nacionalidades de los países que aprendimos la sesión anterior. Number 2. Nationalities. En este punto vamos a trabajar las nacionalidades de los países que aprendimos en este primer punto. Countries. Listen and repeat the countries and nationalities. One point 43. Brazil. Brazilian. Canada. Canadian. Chile. Chilean. China. Chinese. England. English. Japan. Japan. Korea. Korean. Mexico. Mexican. Peru. Peruvian. Portugal. Portugal. Saudi Arabia. Saudi. Spain. Spanish. The UK. British. The United States. American. Vietnam. Vietnam. Para pronunciar las nacionalidades, tanto los países, nos fijamos en las palabras que están al costado y poder interpretar los símbolos SIPA por el cual están conformados. También debemos de tener en cuenta estos apóstrofos que se encuentran en medio de las palabras que nos indican dónde está la mayor fuerza de voz, ¿no? Dónde debemos levantar un poco el acento. Para Brasil, tenemos aquí una ayuda. Y tenemos la nacionalidad. Levantamos un poco en la segunda sílaba. Brasil. Y tenemos la nacionalidad. Brasilian. Luego tenemos a Canadá. Canadá decimos Canadá. Como lo tenemos aquí. Tenemos el apóstrofo al inicio, así que la mayor fuerza de voz está al inicio. Canadá. Y para decir canadiense, fíjate en el apóstrofo, está a partir de la segunda sílaba. Ahí es donde debemos levantar la voz. Canadian. Canadiense. Luego tenemos a Chile. Nos fijamos en esta columna. Tenemos el apóstrofo al inicio, que nos indica que la mayor fuerza de voz está en la primera sílaba. Chile. Y para decir chileno, que sería la nacionalidad, el apóstrofo se encuentra a partir de la segunda sílaba. Chilean. Ok. Luego tenemos a China. China. Tiene el apóstrofo en la primera sílaba. China. El acento en la primera sílaba. Para decir la nacionalidad, que sería chino, el apóstrofo se encuentra en la segunda sílaba. Entonces decimos Chinese. Levantamos la voz en la segunda sílaba. Hacemos lo mismo para los demás países. Tenemos aquí a Inglaterra. En Inglaterra, nos fijamos el acento en la primera sílaba. England. Y para decir inglés, que sería la nacionalidad, también encontramos el apóstrofo al inicio, ¿no? En la primera sílaba. English. Este sonido de shh al final tiene que escucharse para pronunciar esta palabra. English. Ok. Luego tenemos a Japón. Nos fijamos en la imagen número seis. El apóstrofo se encuentra en la segunda sílaba. J. Japan. Para decir japonés, tenemos que fijarnos en el apóstrofo que se encuentra en la tercera sílaba. Japanese. Levantamos en la tercera sílaba. Luego tenemos a Corea. Nos fijamos en la número siete. Apóstrofo en la segunda sílaba. Korea. Para decir coreano, también nos fijamos en estos símbolos. Ipa. Korean. Tenemos el acento a partir de la segunda sílaba. México. Mexico. El acento en la primera sílaba. Mexico. Luego tenemos la nacionalidad. Mexicano. El apóstrofo al inicio de la palabra. Mexican. Luego tenemos a Perú. Perú se encuentra el apóstrofo en la segunda sílaba. Peru. Y para decir peruano, también el apóstrofo se encuentra en la segunda sílaba. Peruvian. Luego tenemos a Portugal. Portugal lo encontramos aquí abajo. Y el apóstrofo se encuentra en la primera sílaba. Portugal. Para decir portugués, nos fijamos también en el apóstrofo para acentuar la palabra en la tercera sílaba. Portugués. Luego tenemos a Arabia. Saudí. Tenemos aquí Saudi. Primera sílaba. Saudi Arabia. Segunda sílaba. Saudí. Luego tenemos a España. Spain. Únicamente decimos Spain. Y para decir español, Spanish. Primera sílaba. La UK. Reino Unido. British. Británico. Nacionalidad. Británico. The United States. Estados Unidos. Nacionalidad. American. Acento en la segunda sílaba. Luego tenemos el país de Vietnam. Y lo tenemos aquí. El acento en la segunda sílaba. Vietnam. Para decir vietnamita, decimos vietnamese. El acento en la tercera sílaba. Practiquemos la pronunciación tanto de los países y las nacionalidades, teniendo en cuenta siempre los símbolos. Y va. Más abajo tenemos un consejo. Countries and languages. The word for a language is often the same as a nationality adjective. La palabra para el idioma es a menudo la misma que el adjetivo de nacionalidad. Por ejemplo, tenemos aquí algunos países. Country. País. Language. Idioma. Estos países de aquí hablan este idioma. Canada. England. The UK. The US. ¿Qué idioma hablan? English. English. Más abajo tenemos una nota. Countries, nationalities, and languages begin with a capital letter. Los países, nacionalidades e idiomas inician siempre con una letra mayúscula. Tenemos aquí el ejemplo de English que inicia con una mayúscula. Y aquí está tachando English porque inicia con una minúscula. Ok. Letter B. Cubre las palabras. Look at the flags. Mira las banderas. Say the country and nationality. Di el país y la nacionalidad. Practiquemos entonces cubriendo las palabras. Y solo veamos las banderas. Y digamos el país y la nacionalidad. Now letter C. Write your nationality. Practice saying it. Escribe tu nacionalidad. Aquí tienes que escribir tu nacionalidad. Y practica diciéndolo. Letter D. Can play the sentences about you. Complete estas oraciones acerca de ti. I'm, colocas tu nombre. And I'm, colocas tu nacionalidad. ¿No? Completamos según el paréntesis. Primero es nombre y luego es nacionalidad. Luego completamos con nuestra ciudad y nuestro país. Number two. Pronunciation. Entramos a este punto de la pronunciación, donde vamos a aprender dos nuevos sonidos. Word stress. Shhh. And ch. Letter A. The same stress or different stress. El mismo acento o acento diferente. Vamos a ver. Listen and underline the stressed syllable. Escucha y subraya la sílaba estresada. La sílaba acentuada. Write S or D. S lo vamos a utilizar para referirnos a same, que sería mismo. D también lo vamos a usar para representar a different, diferente. En el país, ¿el acento es en la primera o en la segunda sílaba? Supongamos que es en la primera sílaba. Ahora vamos con la nacionalidad. ¿El acento dónde está? Si está en la primera sílaba, entonces colocamos S. Para indicar que el acento está en la misma sílaba. Pero si el acento para país está en la segunda sílaba, y el acento para nacionalidad está en la tercera sílaba, colocaremos una D de diferente, porque el acento está en una posición diferente. Everybody, listen and underline, please. One point forty-five. One. Brazil. Brazilian. Two. China. Chinese. Three. England. English. Four. Canada. Canadian. Five. Peru. Peruvian. Six. Mexico. Mexican. Seven. Japan. Japanese. Eight. Vietnam. Vietnamese. Acabamos de escuchar la pronunciación para países y nacionalidades. Y también anotamos si el acento está en la misma sílaba, tanto para país y nacionalidad. Por ejemplo, para Brasil, ¿dónde está el acento? Primera o segunda sílaba. Primera o segunda sílaba. Brasil está en la segunda sílaba. Marcamos la segunda sílaba. Ahora en nacionalidad. El acento también está en la segunda sílaba. Brazilian. Brazilian. Marcamos o subrayamos la segunda sílaba. Y es por eso que se coloca aquí una S, porque el acento está en la misma sílaba. Vamos con el número dos. China. ¿Dónde está el acento en China? Decimos China. El acento se encuentra en la primera sílaba. Marcamos la primera sílaba. China. Para nacionalidad, decimos Chinese. El acento se encuentra en la segunda sílaba. Es por eso que colocamos aquí una D de diferente, different, porque el acento se encuentra en sílabas diferentes. Vamos con el tercer país de Inglaterra. Inglaterra, decimos England. El acento se encuentra en la primera sílaba. Y para la nacionalidad de inglés, decimos English. También se encuentra en la primera sílaba. Entonces colocamos una S de same, ¿no? De lo mismo. El acento se encuentra en la misma sílaba. Tanto para país y nacionalidad. Luego tenemos a Canadá. Y Canadá decimos Canada. El acento, ¿dónde se encuentra? En la primera sílaba. ¿Ok? Canadá. Para nacionalidad, decimos Canadian. El acento se encuentra en la segunda sílaba. Entonces, escribimos una D de diferente, porque el acento se encuentra en sílabas diferentes. Luego tenemos a Perú. Decimos Peru. El acento se encuentra en la segunda sílaba. Y en cuanto a la nacionalidad, Peruvian. También se encuentra en la segunda sílaba. Colocamos una S de same. Luego tenemos a México. México decimos Mexico. El acento se encuentra en la primera sílaba. Y en cuanto a nacionalidad, Mexican. También se encuentra en la primera sílaba. Colocamos una S para decir que el acento se encuentra en la misma sílaba. Luego tenemos a Japón. Japón decimos Japan. El acento se encuentra en la segunda sílaba. Y en cuanto a nacionalidad, decimos Japanese. El acento se encuentra en la última sílaba. Entonces, aquí escribimos una D. Porque tanto el acento para país y nacionalidad se encuentran en diferentes sílabas. Finalmente tenemos a Vietnam. Y Vietnam, en cuanto a país, decimos Vietnam. El acento se encuentra en la última sílaba. Vietnam, en cuanto a nacionalidad, tiene cuatro sílabas. El acento se encuentra en Vietnam. Última sílaba. Entonces, colocamos una D de diferente. De esa manera completamos el ejercicio A. Donde hemos podido diferenciar el acento para país y nacionalidad. Now, letter B, everybody listen again and repeat. 1.45 1. Brazil Brazilian 2. China Chinese 3. England English 4. Canada Canadian 5. Peru Peruvian 6. Mexico Mexican 7. Japan Japanese 8. Vietnam Vietnamese Let us see. Listen and repeat the words and sounds. En este punto, vamos a aprender el sonido de estos dos nuevos símbolos SIPA, que vamos a ir añadiendo también a nuestro vocabulario. Escuchemos cómo suenan estos símbolos. 1.46 Shower Shower She Spanish Spanish English English Vacation Chess Chess Teacher Chair China China Portugal El primer símbolo es fácil de pronunciar, solamente tenemos que decir Shhh, como cuando decimos silencio. Shhh, la boca, los labios, tienen que sobresalir un poco y hacer como un círculo. Shhh, shower. Ese sonido Shhh, tiene que ser pronunciado si o si, por ejemplo, cuando decimos Spanish, o cuando decimos Flash. Luego tenemos el sonido de Shhh, como China. En este caso, Chess. 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 También los labios sobresalen un poco haciendo un círculo. Chess. Teacher 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 China Portugal Ambos sonidos son sonidos mudos, es decir, no generamos ninguna vibración en nuestra garganta. Vamos a practicar estos sonidos en la sección de Listen, practice the sentences. 1.47 She's Spanish. She's on vacation. He's a Chinese teacher in Portugal. She's Spanish. She's on vacation. Está el sonido de Shhh. Luego tenemos, he's a Chinese teacher in Portugal. Ch. El primero, Shhh. Muy bien. Vamos con el punto número 3. Listen and reading. En este punto vamos a escuchar y vamos a escribir. Letter A. Listen and number. The pictures 1, 2, 3. Vamos a enumerar estas figuras del 1 al 3. ¿Cuál será el orden de la historia? En estos cuadraditos vamos a colocar un número según la historia que escuchemos y también aquí podemos ir leyendo juntamente con el audio. 1.48 1.48 Excuse me. Are these seats free? Yes, they are. Please sit down. Thanks. 2. I'm Max and she's Liz. We're Canadian. Are you on vacation? Yes, we are. How about you? We aren't on vacation. We're students. 3. Are you American? No, we aren't. We aren't from the US. Oh. Are you from Japan? No, we aren't. You aren't American and you aren't Japanese. Where are you from? We're from Canada too. Excuse me. Are these seats free? Disculpa. ¿Estos asientos están libres? Pregunta. Yes, they are. Y responde Jenny, sí. Please sit down. Por favor, siéntense. Thanks. Busquemos entonces colocar el número uno en una de estas imágenes que hagan referencia al diálogo que acabamos de traducir. Luego tenemos un segundo diálogo. Max, Steve. Max dice lo siguiente. Se presenta. I'm Max and she's Liz. Y presenta a su compañera y ella es Liz. We're Canadian. Somos canadienses. Steve pregunta. Are you on vacation? ¿Están de vacaciones? Max responde yes, we are. How about you? Steve responde we aren't on vacation. We are students. No estamos de vacaciones. Somos estudiantes. estudiantes. Entonces busquemos una imagen que haga referencia a un diálogo. Vamos con el tercer diálogo. Liz y Jenny. Hablan las dos mujeres. mujeres. Are you American? ¿Son americanos? Pregunta. Jenny responde no, we aren't. We aren't from the U.S. Liz. No somos americanos. No somos de los Estados Unidos. Liz pregunta. Oh, ¿son de Japón? No, we aren't. Responde Jenny. Entonces Liz vuelve a preguntar. You aren't americanos. You aren't americanos. You aren't Japanese. Where are you from? ¿De dónde son? Y Jenny responde. We're from Canada. To. Somos de Canadá. También. Entonces busquemos una imagen donde estén dialogando Liz y Jenny. Ahora vamos a marcar las frases con una aspa o con una X. Por ejemplo, Max and Liz are American. Bien. ¿Son americanos? Max y Liz. De acuerdo a lo que hemos traducido. ¿Son americanos? No, no son americanos. Marcamos una X. Luego vamos a analizar la segunda oración. Max and Liz are on vacation. Max y Liz están de vacaciones. Sí o no. Si es que están de vacaciones, marcamos un check. Y si no, marcamos una X. Hacemos lo mismo hasta el número 6. Luego tenemos un reto. El reto de escritura. Correct the wrong sentences. Corrige las oraciones incorrectas. Por ejemplo, marcamos aquí una X. Porque Max y Liz no eran americanos. Entonces, ¿de dónde son? Corregimos aquí. Max and Liz are Canadian. Eso lo podemos ver cuando Max se presenta y dice... Soy Max y ella es Liz. Soy Max y ella es Liz. Y somos canadienses. Entonces, de esa manera corregimos aquellas oraciones que hayamos marcado con una X al final. Ahora, practiquemos una vez más el diálogo. We are Canadian. Are you on vacation? Yes, we are. How about you? We aren't on vacation. We're students. Three. Are you American? No, we aren't. We aren't from the U.S. Oh. Are you from Japan? No, we aren't. You aren't. You aren't American and you aren't Japanese. Where are you from? We're from Canada, too. Ahora tenemos un reto acerca de nacionalidades e idiomas. Letter A. Completa la tabla con nacionalidades e idiomas para cada país. En la primera columna tenemos países. Son los países que nosotros hemos aprendido. En la segunda columna tenemos nacionalidades. Entonces, ¿cuál será la nacionalidad de Canadá? Canadian. Entonces, escribimos la nacionalidad aquí. Esta letra al final es una ayuda para nosotros. Luego tenemos que escribir el idioma. ¿Cuál será el idioma de Canadá? Fijémonos que tiene un asterisco. Vamos a bajar en la parte de abajo y tenemos aquí. French is also an official language in Canada. El francés también es un idioma oficial en Canadá. Entonces, podemos colocar French. Hacemos lo mismo para los demás países. Brazil. Su nacionalidad. Brazilian. ¿Cuál es el idioma que hablan en Brasil? Tenemos una ayuda. Comienza con P. Completamos de igual manera para los demás países hasta the UK. Luego, hacemos un conteo. Complete each sentence with a number. Completa cada oración con un número. Número escrito en letras, no en base diez. Spanish is a language in four countries on the list. El español es el idioma en cuatro países en la lista. Entonces, ya tenemos una ayuda. Cuatro veces tengo que escribir Spanish como idioma para alguno de estos países. Contamos luego el portugués y el inglés.